Es Roma, ¿no? No, 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 no. ¡Mierda, señora, sí! Tengo el vestido para los premios, pero necesito ayuda para escoger qué accesorios usar. Tengo muchos. Miren, tengo estos. También este. Y esta, esta también. ¿O tengo estos más discretos? No, no, no. Además, yo no sé mucho de accesorios de mujeres como ese. Tú sí sabes. Bueno, sí, yo sí me das a escoger este, digo, para ese vestido, pues yo escogería a esos tres accesorios que están allá. No sale más. Llévenselos. Tres, dos, uno. Sí, sí, ya vamos. Con calma. ¿Dónde estamos? Yo, 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 esto es bajo el mismo cielo donde se tu cabello lo tiñe rojo y negro de ti se enamora hasta un jardinero. Dígame una vez y si titubeo, ¿quién será el que gane el malo más bueno? Ay, mija, no. Pues los resultados se saben hasta esta noche. No, no, no entiendo. Música. Yo, yo, esto es un gran secreto. Nosotros no sabemos quién ganará este premio. Yo ni siquiera sé si pierdo con Lucero. Oigan, que o me dan los resultados o se los robo. No, compitas, háganle caso mejor. Cuando ella quiere robar, roba. Ven a mí, me robó el corazón. Ay, pero qué guapo está, voy a llorar. A ellos. ¡Ey, a ellos! Oiga, esperen, yo creo que ustedes están cometiendo una gran injusticia. ¿Quién dijo injusticia? Dios mío. Prefiero gustar a poco. ¿Pero por dónde? Música, maestro. Yo, yo, esto es bajo el mismo cielo. Aquí los buenos huyen por ahí, por ese hueco. He dicho. Bueno, compitas, mucha suerte. Gracias. Apúrate. Ay, no puedo, por mis tacones. ¿Sabés qué me interesan tus tacones? ¿Por dónde será? Debe ser por ahí, Camina. Ay, se me entiende el tacón. Shh, cállate. Ya me caí. Mira, un carrito. ¿Es real? Ay, qué bueno para mis pies. Ándale, empújame. Es que para tu pie, súbete. Mira qué conveniente una largarita. Gracias, adelante. ¡Ey! ¡Espérense! ¡Espérense! ¿Dónde van? ¡Ese carrito es mío! ¿Ese quién era? El Chapo. Mira, una escalera. Ay, sí, a lo mejor puede ser una salida. Voy a averiguar. Voy a averiguar. Ve tú, ve tú. Yo mientras me retoco. ¿Qué? ¿Cómo te vas a ver tu carro? ¿Cómo no? No puedo ir con estos pelos a ningún lado. ¡Espérense! 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 ¡Es aquí! ¡Estos son los premios cubundos! ¡Por fin llegamos al escenario! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡No lo puedo creer! ¡Desde que estuvo el Señor de los Cielos! ¡Pero dale, Angélica! ¡Que todo tiene que empezar! ¡Ay, bueno! Pero mientras nos cambiamos y nos damos una manita de gato los dejamos con la gran... ¡Olga, dañón! ¡Ay, bueno!